¿Cómo el recurso OVO puede tener un reciclaje, un reuso, que nos permite hacer lo que denominamos el ahorro del agua? Entonces, digamos que así me sucedió a mí con este ojito de agua, con esta madre linda y hermosa. Digamos, algo hace muchos años me trajo acá. Así. Lo de agua anteriormente llegaba hasta la parte que podemos ver. Estamos haciendo esta limpieza, estamos trabajando con la comunidad, sacando el pasto, encontramos raíces súper largas también del pasto. En esos caldíacos, acá atrás, por también hija de agua. ¿Qué? 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 Sí, sí, sí. Vemos también que la llegada de los colonizadores y los españoles, pues arrasa con este pensamiento por completo. Está bien. Cuéntame. 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 Cuéntame.